Chacarillas Es medianoche en un cuarto Ella va a subir Oigo sus pasos a acercarse Veo la puerta abrir Y así vestido color carne Sabanas de azul Cortinas de seda Y su cuerpo allí Durmiendo en mi cuarto Me despierto con su sed Me veo hablando con paredes Hasta el amanecer Amiga veneno Tu amor es el fuego que enciende mi piel Y cada noche en mi cuarto Me dices ven Me dices ven Me dices ven Sus ojos verdes son espejos Brillan para mi Su cuerpo entero es un placer De principio a fin Durmiendo en mi Durmiendo en mi cuarto Me despierto con su sed Me veo hablando con paredes Me veo hablando con paredes Hasta el amanecer Amiga veneno Amiga veneno Amiga veneno Amiga veneno Amiga veneno Amiga veneno Música Es medianoche, en un cuarto ojo, ella va a subir Oigo sus pasos y me llama, veo la puerta abrir Y vienes tú no sé de dónde, tú vienes para amar No sé cuál es tu nombre, más no me importa ya Amiga veneno, el mundo es pequeño para los dos Y en cada cama que duermas te quiero ver Te quiero ver, te quiero ver Amiga veneno 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 A mí la veneno Como quisiera arrancarte de mi alma Como quisiera olvidarme de ti Pero no puedo, estoy atado Y condenado a sufrir por ti Siempre me han dicho y no puedo evitar Que soy un tonto en las cosas del amor Que entrego todo, que me hacen daño Y van matando toda mi ilusión Quisiera tener muchas fuerzas Y pronto poderte olvidar Pero no puedo, porque hasta el aire Me trae recuerdos y me dice dónde estabas Quisiera tener muchas fuerzas Y arrancarte de mi corazón Pero no puedo, aunque haces daño Sin tus besos y sin ti ya nada soy Ay, sí Sacarías Ferreira Siempre me han dicho y no puedo evitarlo Que soy un tonto en las cosas del amor Que entrego todo, que me hacen daño Y van matando toda mi ilusión Quisiera tener muchas fuerzas Quisiera tener muchas fuerzas Y pronto poderte olvidar Pero no puedo, porque hasta el aire Me trae recuerdos y me dicen dónde estás Quisiera tener muchas fuerzas Y arrancarte de mi corazón Pero no puedo, aunque haces daño Sin tus besos y sin ti ya nada soy Pero no puedo, pero no puedo Pero no puedo, aunque haces daño Sin tus besos y sin ti ya nada soy Para ti Te amo Te quiero guardar Entre mis manos Un minuto sin ti Se me hace largo Y hasta un panel de miel Me sabe amargo Te amo Tengo esa palabra Tengo esa palabra entre mis labios Y aunque mi corazón Sufre callado Está lleno de amor Por todos lados Porque el amor Como es el mío Sin hilos me amarro Y el corazón Y el corazón Me hace decir Ay, 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 si tú te vas sin verme Yo Tengo miedo de perderte Porque Te amo Te amo Te amo Oh, 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 oh Sacarías Perreira Yo quiero Ser el viento que peina tu pelo El guardia El guardián celoso Como es el mío Como es el mío Como es el mío Sin hilos me amarro Y el corazón Y el corazón Oh, 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 oh Oh, oh, oh Yeah Música Música Tienes tu derecho en tu vida Para hacer lo que tú decidas Si cariño Si cariño yo te di de más Pero a tu corazón No pude amarrar Nunca quise tenerte a la fuerza Como un hombre Como un hombre Me pude aguantar Tienes derecho a vivir y a volar Como un desahogo Te quise preguntar Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Música 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 En mi vida no había descanso Estaba solo queriéndote a ti Pensando como hacerte feliz En esa tortura me olvidé de mí Decidido a dejarte libre Por si era tu bella ilusión Música Te abrí las puertas de mi corazón Y dije estas palabras como un último adiós Música Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Música Se querías Ferreira Música Música Chacarillas Música 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 Es medianoche en un cuarto Música 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 Con su ser, me veo hablando con paredes hasta el amanecer Amiga veneno, tu amor es el fuego que enciende mi piel Y cada noche en mi cuarto me dices ven, me dices ven, me dices ven Sus ojos verdes son espejos, brillan para mi Su cuerpo entero es un placer, de principio a fin Durmiendo en mi cuarto me despierto con su ser Me veo hablando con paredes hasta el amanecer Amiga veneno, el mundo es pequeño para los dos Y en cada cama que duerma te quiero ver, te quiero ver, te quiero ver Amiga veneno, amiga veneno Amiga veneno, amiga veneno Chau! Música Es medianoche en un cuarto ojo, ella va a subir Oigo sus pasos y me llama, veo la puerta abrir Y vienes tú no sé de dónde, tú vienes para amar No sé cuál es tu nombre, más no me importa ya Amiga veneno, el mundo es pequeño para los dos Y en cada cama que duerma te quiero ver, te quiero ver, te quiero ver Amiga veneno 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 Como quisiera arrancarte de mi alma Como quisiera olvidarme de ti Pero no puedo, estoy atado y condenado A sufrir por ti Siempre me han dicho y no puedo evitarlo Que soy un tonto en las cosas del amor Que entrego todo, que me hacen daño Y van matando toda mi ilusión Quisiera tener muchas fuerzas Y pronto poderte olvidar Pero no puedo, porque hasta el aire Me trae recuerdos y me dice dónde estabas Quisiera tener muchas fuerzas Y arrancarte de mi corazón Pero no puedo, aunque haces daño Sin tus besos y sin ti ya nada soy Ay, sí Sacarías Ferreira Siempre me han dicho y no puedo evitarlo Que soy un tonto en las cosas del amor Que entrego todo, que me hacen daño Y van matando toda mi ilusión Quisiera tener muchas fuerzas Quisiera tener muchas fuerzas Y pronto poderte olvidar Pero no puedo, porque hasta el aire Me trae recuerdos y me dice dónde estabas Quisiera tener muchas fuerzas Quisiera tener muchas fuerzas Y arrancarte de mi corazón Pero no puedo, aunque haces daño Sin tus besos y sin ti ya nada soy Pero no puedo, aunque haces daño Sin tus besos y sin ti ya nada soy Para ti Para ti Te amo Te quiero guardar Entre mis manos Un minuto sin ti Se me hace largo Y hasta un panel de miel Me sabe amargo Te amo Tengo esa palabra entre mis labios Y aunque mi corazón Sufre callado Sufre callado Estallo de amor Por todos lados Porque el amor Como es el mío Sin hilos me amarro Y el corazón Y el corazón Me hace decir Ay, ay, si tú te vas sin verme Yo tengo miedo Yo tengo miedo de perderte Porque te amo Te amo Te amo Y yo quiero ser el viento que peina tu pelo El guardián celoso de tus sueños Y el tiempo de este amor que sea eterno Te extraño con un minuto sin ti Se me hace largo y hasta un panel de miel me sabe amargo Porque el amor como es el mío Sin hilos me amarró y el corazón me hace decir Ay, ay si tú te vas a verme Yo tengo miedo de perderte Porque te amo Te amo Te amo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Yeah En mi vida no había descanso Estaba solo queriéndote a ti Pensando cómo hacerte feliz En esa tortura me olvidé de mí Decidido a dejarte libre Por si era tu bella ilusión Te abrí las puertas de mi corazón Y dije estas palabras como un último adiós Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Si querías Ferreira Más de mí Fue Más de mí Gracias por ver el video. 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 Te quiero guardar entre mis manos un mimo tú sin ti. Porque el amor como es el mío, sin hilos me amarró y el corazón...